Jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos en qué momento podemos coincidir en una nueva sesión. De acuerdo a todos, la Academia de Ciencias Sociales, en la materia de formación cívica y ética, le damos la bienvenida a esta nueva clase. Mis compañeros y un servidor, el profesor Domingo Garbán Anderos, estaremos aquí compartiendo un momento de convivencia. Bien, el tema para esta sesión es la cultura de paz y la no violencia. Cultura de paz y la no violencia. El aprendizaje, el aprendizaje que vamos a tener ahora, el aprendizaje esperado, nos dice, promueve la postura no violenta ante los conflictos, como en un estado de vida, en las relaciones interpersonales y en la lucha social y política. El énfasis, vamos a hablar ahora de énfasis, son varios. El primero, nos dice, reconocer los tipos de violencia y las implicaciones de la cultura de la paz y no violencia para erradicarlos. El segundo, educar para la paz desde los derechos humanos. El tercero, reconocer la metodología de la educación para la paz. ¿Qué vamos a aprender? ¿Sí? Pues lógicamente, pues que es la violencia. Vamos a aprender los tipos de violencia. Y lo más importante, vamos a fomentar la cultura de la paz. ¿Sí? Y eso es lo más importante para todas las personas. Violencia. ¿Qué será la violencia? Para empezar, pues es un estado que está fuera de control. Es un estado explosivo. ¿Sí? Y tenemos una respuesta. La violencia es el uso de la fuerza y amenazas para conseguir un fin. Ahí ya no vas a usar el diálogo, la negociación, las palabras, sino que ya explotas y vas a exigir. Esa situación de violencia puede ser hasta contra ti mismo. Si, por ejemplo, pides permiso y no te lo conceden, explotas con ira y te golpeas. Esa explosión violenta está contra ti mismo y te provoca lesiones. Otro, puede ser con otra persona. Un ejemplo, en un accidente vial. Bajas y la otra persona puede ser que te ira a cunda y te agrede. O al revés. Y el tercero va a ser, pues cuando estás ante un grupo o una comunidad, ¿de acuerdo? Donde ya se manifiestan diferentes puntos de vista. Todo lo que pase de la violencia en adelante va a provocar consecuencias. ¿Sí? Siempre. Siempre va a haber consecuencias. Uno, pues traumatismos, muy sergantes, las relaciones. Puede ser daño psicológico, mental. O también, pues, un sinnúmero de problemas que hasta te pueden llevar a la muerte. Así que, pues, el recurso de la violencia tiene muchas veces altos costos. Y no está evitado. En clases anteriores, se han comentado que hay tipos. Tipos de violencia. Si tú recuerdas, es a la penada directa. Aquella que, en ejemplo, son los golpes, los insultos, el acoso, el lastimar. ¿Sí? En segundo, el estructural. Como la pobreza, el desempleo, la carencia de servicios. Son situaciones en donde las naciones muchas veces no tienen la aplicación adecuada para que esa estructura brinde, ¿de acuerdo? Mejores sentidos a la población. Y el tercero, el cultural. Ahí ya vamos a meter las costumbres, las formas de pensamiento de las personas, los estereotipos. Si cada uno de sus tipos generan, si no hay control, un aspecto hacia la violencia. ¿Dirías que en la escuela y en la comunidad donde vives hay paz? Pues, en este espacio, a lo mejor, algunos de ustedes van a decir, sí, en mi comunidad, en mi escuela, en mi casa, sí vivimos en una situación de paz. A lo mejor encontramos a otro grupo de personas que dicen, no, como que he tenido experiencias de violencia y no hay un aspecto de paz. Así que, esas respuestas las vamos a encontrar muy variadas. Habrá lugares en que sea muy mínimo la violencia y habrá otros en que el nivel de violencia es exageradamente alto. Pensa un poquito en las respuestas, ¿de acuerdo? Y considera los siguientes conceptos. Si alguna vez has recibido violencia, si has hecho algo cuando la vivas, si no has hecho algo, si lo has comentado con alguna otra persona, o si tú has ofrecido violencia en contra de otras, o has visto que alguien más es víctima de violencia, ¿qué se hace? Pues, las respuestas van desde pasar desapercibido y seguir, hasta entrar en ese rol de violencia para tratar de buscar soluciones. Es muy verdad, ante todo, hay que evitar estas situaciones. Ante todo, debemos de recorrer al diálogo. Debemos de aprovecharnos de la mediación para encontrar soluciones de convivencia sana y pacífica. En ese ejemplo, tenemos cinco aspectos a tratar. En el primero, dice, mi familia y yo tuvimos que irnos de la comunidad porque nuestra religión es diferente. Decían que no teníamos derecho a vivir ahí y nos agredían. ¿Sí? Un aspecto religioso. En el segundo ejemplo, dice, aquí nos quitaron nuestra tierra. Cultivábamos aguacates, pero los delincuentes se quedaron con todo. Ahí está. En el tercero, dice, yo acepté ayudarles porque me ofrecieron dinero, pero luego mi hermano se negó y lo lastimaron. El cuarto ejemplo, en mi escuela, se burlaban de mí por el color de mi piel y mi cabello rizado. Tuve que salirme y dejar de estudiar. En el último, a mí me corrieron del trabajo por mi edad. Dicen que los viejos ya no servimos. Son cinco ejemplos y todavía más de situaciones de violencia que padece mucha gente. Más ahora que se presenta una situación de pandemia en donde papás, mamás, estaban en sus trabajos muy bien asegurados y de repente fueron despedidos. Es una situación de violencia porque se pierde un recurso de manutención. Viene el estrés. Entonces, jóvenes, estos cinco ejemplos, y podemos remarcar más, son formas en que la violencia se hace presente. Enseguida, ¿qué sinónimo tendrá el concepto de paz? ¿Ya lo pensaste? Ah, muy bien. Ojalá que hayas pensado en felicidad. Ese es un ejemplo, ¿bien? O también, serenidad. La paz te conlleva a tener felicidad y también te lleva a tener serenidad. Otro más. Muy bien, armonía. ¿Sí? Tienes todo en orden. ¿Sí? El cuarto ejemplo, tranquilidad. Si tú tienes paz, tienes tranquilidad. Y el último ejemplo que vamos a poner, calma. Puede haber más sinónimos. ¿Sí? Puede haber más sinónimos. ¿Sí? Pero todos nos van a llegar a desarrollar una convivencia hacia la cultura de la paz. Ahí tenemos el dibujito de esa, ¿sí? Con muchos conceptos y términos. Así que, podemos agregar todavía más. ¿Qué es la cultura de paz? ¿Sí? Podemos usar simplicidad en internet, podemos usar el diccionario, podemos usar el libro de formación cívica y ética, una enciclopedia. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, la define como una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y resuelve los conflictos mediante el diálogo y la negociación, basado todo en los derechos humanos. Esa es la definición que la ONU propone para la cultura de la paz. En 1999, la UNESCO definió elementos propios de la cultura de la paz. Yo creo que hay mucho tiempo, hay mucho tiempo que se hablan y se definen de estas ideas. Y todavía en el 2021, vamos a encontrarnos, ¿sí? Que, pues muchas veces no se llevan a la realidad, no se aterrizan en una realidad, ¿de acuerdo? El primero, respetar la vida y poner fin a la violencia, ¿sí? Puedes ver los noticieros en la noche y vamos a encontrar que hay muertes, desaparecidos, enfrentamientos violentos, ¿sí? Y en el segundo, respetar los derechos humanos y la libertad. Si hay violencia, ponen respeto a los derechos y a la libertad, ¿sí? Enfrentar pacíficamente los problemas, es lo que debemos tomar en base. En el cuarto, cuidar el medio ambiente, porque es el medio que tenemos y está muy deficiente. En el número cinco, el derecho a un desarrollo y a superar la pobreza. Esa es una de las situaciones importantes. Ahora, en el número seis, asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. Eso lo vamos a encontrar hasta en las constituciones, en leyes, que marcan la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. En el número siete, vamos a encontrar el derecho a la expresión y a la información con libertad, ¿sí? En el número ocho, tenemos valores como la justicia, la solidaridad, el respeto. Y podemos hablar de más valores, pero el problema no es hablar de sus valores. Lo importante es, llevarnos a la práctica, aterrizarlos, vivir con ellos y que las demás personas también tengan esa decisión. Vivir con valores. En el siguiente, el derecho de una nación a decidir su destino. Como una persona, tenemos derecho a decidir nuestro destino, pero debemos de saber escuchar para no tener escalados y tropiezos. ¿De acuerdo? Así que te digo, hay estos conceptos y podemos encontrar más. Y, pues sí, muchos de ellos quedan en letras porque no se llevan ni se aterrizan. La cultura de paz. Respeta los derechos humanos, ¿sí? Es base importante. Favorece los valores. Entre ellos, vamos a encontrar la fraternidad. Otro más, la justicia. Dar a cada quien lo que debe de ser. Otro más, la libertad. Eso es lo más preciado que debemos de tener, cuidar y respetar. Otro más, la verdad. ¿Sí? El siguiente, la empatía. Hay que ponernos en el lugar de las demás personas. Aunque otras personas se pongan en nuestro lugar para que haya comprensión, de acuerdo. El otro más, dignidad humana. Es el punto más importante de todas las personas. No perder nuestra dignidad. Y al final, la solidaridad. El apoyo, que es muy característico de las personas. A continuación, te presento una sopita de letras. De acuerdo. Para que te diviertas un poco. Encuentres unas palabras. De acuerdo. Y hagas una impresión, las marques, tomes la foto y las ingreses a ti. De acuerdo. En la siguiente, vamos a tener la cultura de la paz y las materias. Hay una relación de la cultura de paz con todas las materias. No son situaciones independientes. Y te lo voy a demostrar. Supongamos, en matemáticas, desarrollas un pensamiento lógico y abstracto. En español, leer y comprender leyes, constituciones, documentos, escritos, papeles. También, en ciencias naturales, pues tener una valoración a la naturaleza y a su diversidad. En ciencias naturales, manejar tiempo y espacio con geografía e historia. En artística, pues plasmas y desarrollas emociones en el arte con tu creatividad. En el siguiente, educación física. Desarrollas la salud física y mental mediante la actividad física. En el siguiente, en la formación cívica y ética, desarrollas los valores, los principios, los derechos, las leyes. ¿Sí? Y, a continuación, tenemos qué ingredientes usas para vivir en paz. Tú haces la paz, pero qué ingredientes propones. Ahí tienes una lista de varios valores, que si los tomas, los mezclas, te apropias, los usas, pues vamos a tener todos los ingredientes necesarios para poder vivir una cultura de paz. ¿Sí? ¿Cuáles usas tú? Ojalá que todos. El reto. Eso es lo más importante, el reto. Muy bien sencillo, para que no tengas problemas. Primero, vas a dibujar algo relativo a la paz. Un cartel, un dibujo en tu libreta, que tenga la base sobre la paz. Y, enseguida, contestar un cuestionario. Ese cuestionario, ese cuestionario va a tener varias preguntitas. Entre ellas, ya las estás viendo, se va integrando. Son siete en total. Son siete preguntitas que vas a contestar en base a lo que hemos estado comentando, hablando. Sí, y definiendo. No contestas muy bien, le pones, ya te dije, tu cartel, lo coloreas, le pones tus datos principales, y los mandas a ti. Sí, ya sabes, las recomendaciones de siempre. Las recomendaciones de siempre. ¿Sí? Nada que las manos. ¿Sí? Te va a ser frecuente. Usa gel antibacterial. ¿De acuerdo? Otro, hay que cuidar la sana distancia. No queda más. ¿Sí? El cuarto, hay que usar cubrebocas. Me cuido yo y te cuido a ti. Y lo más importante. ¿Sí? Cuídate mucho. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es una situación propia. El cuidarme yo. Si yo me cuido, cuido a los demás. Si sigo esas recomendaciones que estamos marcando. Enseguida, si tienes dudas, preguntas, cuestiones. ¿Sí? Busca apoyo en el blog de la secundaria general, general número 5. Ahí está, linda. O en el chat directo de tips de cada materia. ¿De acuerdo? Te digo, es un gusto. Es un gusto y placer en estar compartiendo estos momentos con ustedes. Te agradezco que hayas usado tolerancia para escuchar nuestro trabajo. Y te invito, ante todo, a que tengas una situación de cuidado ante esta pandemia. Lo más importante es nuestra salud. Así que, nos vemos. Hasta la próxima. Y cuídate mucho. Te agradezco. Gracias por ver el video.